Y lo que traigo es sabrosura como siempre Patacón pisado El Mario de Josefa solo come pecado El Mario de Josefa solo come pecado Y si le dan otra cosa, los rechacen bravado Y si le dan otra cosa, los rechacen bravado Yo no quiero pa' para, ni plata ni pasaro Yo no quiero pa' para, ni plata ni pasaro Yo quiero quemeré, en mi pecado pisado Yo quiero quemeré, en mi pecado pisado Y patacón pisa, y patacón pisa, y patacón pisa Y en esta Navidad, bastante patacón Como Josefina le pone, un rato sofisticado Josefina le pone, un rato sofisticado Oh, pero no se lo tome, oh, pero no se lo tome Oh, pero no se lo tome, oh, pero no se lo tome Deca ma' su pescado Y si me dan otra cosa, los rechacen bravado Y si me dan otra cosa, los rechacen bravado Y si sabe lo que me gusta, oye, es mi pecaronizado Y si sabe lo que me gusta, es mi pecaronizado Y pata con pizza, pizza, y pata con pizza, pizza Y pata con pizza, pizza, y pata con pizza, pizza Dame un pataconcito con queso, mamá Y el otro día en la casa, estuvieron invitados El otro día en la casa, estuvieron invitados Tuvo comida fina, y no hubo pescado Tuvo comida fina, y no hubo pescado Y se paró de la mesa, y se paró de la mesa Y se paró de la mesa, y estando un berracán A mí me era mi pecaro, pizza, y me era mi pecaro A mí me era mi pecaro, pizza, y me era mi pecaro Y pata con pizza, pizza, y pata con pizza, pizza Y pata con pizza, pizza, y pata con pizza, pizza Quiero yo, pata con pizza, con arroz Y lo que quiero yo, pata con pizza, pizza Lo que con arroz, pata con pizza, pizza Pisao, pata con pizza, pizza Dame un coquecito, pata con pizza Y me era mi pecaro, pizza, y pata con pizza En esta navidad, queso con harapo Y que no falta el patacón, pata con pizza A mí verán mis pescaros quizárosos Y mi patacón quizároso Se lo digan o se cuida Que yo no quería comer a huina Mi patacón quizároso Y mi pescaros quizároso Nada más Nada más Para toda la gente de la raya en Colombia Bastante patacón Con mucho sabor Feliz Navidad